Un saludo especial a Barbie, que Barbie estaba muy enojada porque me dijo, oye Steymar, tú la verdad si no te pones na serio, ¿viste? Tú si no te pones serio, solo subí tu historia sobre Terry, ¿qué pasa con mi Anthony? Tú la verdad no te pones nada serio, me dijo Barbie. Un saludo especial a Barbie, Barbie Girl, en The Barbie World, The Moonlight Girl, 86, The Moonlight Girl, 86. La única chica que no se va a poner a, oye la verdad no me gusta tu historia y ta ta ta, no, elegante. The Moonlight Girl, 86, elegante. Era temprano por la mañana. El día recién estaba empezando. Se lo podía adivinar por los tibios rayos del sol, que se reflejaban intensos en los vitrales del edificio central del colegio, donde se encontraban las oficinas administrativas, el rectorado y el auditorio en el cual se desarrollaban las presentaciones más importantes. Candy se encontraba allí, sintiendo una angustia intensa dentro de su pecho. Y sin saber por qué, había un vacío dentro de ella. Un vacío que le decía que estaba perdiendo algo, algo que estaba haciendo mal. Confundida, empezó a subir las grandes escaleras principales sin saber aún bien dónde iba, ni por qué el lugar le parecía tan solitario. Entonces algo le hizo detenerse en el descansillo de la escalera. El ruido de unos pasos. Una presencia que le dejó saber que no estaba sola en ese sitio y que le hizo volver a mirar para atrás. En ese momento se sorprendió de verlo parado allí abajo, a varios metros de ella. Aquel chico que podía ponerla nerviosa sin conocer bien la razón. Aquella tentación hecha hombre, de la cual no quería mencionar. El nombre, para no sentirse más involucrada. Estaba ahí, cruzado de brazos, elegante y misterioso como siempre, con el largo abrigo rojo que solía usar las tardes que hacía frío, y el cabello recogido en una cola de caballo mientras la observaba fijamente. Con algo que no sabía distinguir bien si era odio, deseo o amor. Le incitaba a averiguarlo. Más optó por hacer lo que creía correcto y era alejarse inmediatamente de allí, aun a sabiendas de que, pendiente de sus pasos como él se encontraba, saldría corriendo tras de ella. Pero no iba a demostrarle temor, aun siendo consciente de que, con probabilidad, la alcanzaría. Así que, se lanzó a hacerlo y él al perseguirla, comenzando un juego como el del gato y el ratón. Solo que sin reglas específicamente claras. Candy intentaba llegar al primer piso para buscar un lugar donde esconderse. Pero las escaleras extrañamente le parecían más largas, interminables al punto que terminaban por doblarse en una espiral que antes no existía. En medio de su asombro, ella apenas se detuvo a mirarlo mientras él subía los escalones, presuroso detrás de ella, sin perderla de vista con el solo objetivo de alcanzarla. Candy no quería dejarse atrapar. Sentía que si lo hacía estaría perdida. O tal vez, en el fondo, sí lo deseaba. El ruido de unas risas a su alrededor en el salón de clases le hizo despertar. Asombrada, entonces dio cuenta de que se había quedado dormida con los codos apoyados en el pupitre y la cabeza entre sus manos en plena clase de manualidades. No lo podía creer. Estaba mal dormida y aquello mismo le provocaba desvariar. La maestra no se encontraba en esos momentos porque había ido al sanitario. Tiempo que las demás alumnas habían aprovechado para hacer vida social. Y ella para cerrar los ojos, aunque fuera un ratito. Dicen que cuando sueñas con un chico es porque éste está o se durmió pensando en ti. Escuchó a Patricia comentarle a Ani al lado de ella. Pues yo creo que si lo sueñas por primera vez es que te empieza a gustar. Dímelo a mí qué me sucedió con Archie, se atrevió a confesarle. Apate entre risitas tímidas. La chica que el día anterior había llorado a mares y que ese día seguía haciendo noticia en todo el colegio por causa de un secreto revelado. Ese día, en vez de estar triste como todos esperaban, irradiaba alegría. Ese debía a una poderosísima razón. Estaba enamorada. Las monjas le habían pedido que se quedara en la cama hasta el mediodía, pero ella había insistido en asistir a las clases sabatinas con normalidad porque había decidido enfrentar el impacto del rumor de una vez por todas, sintiéndose preparada para hacerlo. Su galante novio había ido a recogerla para escoltarla, luego al salón de clases. Y ni qué decirlo, aquello fue otra sensación cuando las demás jóvenes lo vieron, al punto que si el día anterior había sido motivo de lástima o pena, esa mañana se volvió una de las más envidiadas de todo el plantel. Pero ajena a lo que dijeran o hablarán de ella, Annie estaba optando por seguir siendo la misma, modesta y tranquila. Candy, ¿estás bien? Quiso saber en un momento preocupada, reparando en su intensa somnolencia. Patia en cambio la miró con recelo, porque sabía la razón de su mala noche. Pero Candy no dijo nada, solo se limitó a bajar la mirada. Consciente de que había violentado varias reglas del colegio juntas en una sola noche, al haber estado tan cerca, de que sucederá algo muy grande entre Anthony y ella, pero que al final la había quedado en nada, por su misma culpa. Y aquí asomaba ese sentimiento de culpabilidad de nuevo, mortificándola, el mismo que no la había dejado dormir las pocas horas que faltaban para el amanecer. Se preguntó qué concepto tendría Anthony en esos momentos sobre ella. No lo sé. Respondió con sinceridad ante la pregunta de Annie, que de repente ni ella misma parecía conocerse. Todo era un remolino de confusión dentro suyo, respecto a sentimientos. Decidió entonces, refrescar su mente mirando un rato hacia la ventana hacia los inmensos jardines donde se escuchaba la algarabía de los estudiantes que ya estaban saliendo de clases, para comenzar a disfrutar del fin de semana. Y metros más allá en el campus, el silbato del entrenador de fútbol dirigiendo la práctica. Candy lo imaginó a Anthony en esos momentos en pleno entrenamiento, poniendo lo mejor de sí, demostrando que él era el líder del equipo. Y empezó a añorarlo de nuevo así, como a sus tiernos besos y caricias que le hacían estremecer. Fue en eso que algo inesperado ocurrió. La despampanante Amber Smith se hizo presente en el umbral de la puerta del aula con una noticia de último momento. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿A que no saben lo que está ocurriendo en el campus? ¡Brower y Grantchester están a punto de enfrascarse en una colosal pelea! ¡Vamos! ¡Animó! Hubo enseguida una serie de exclamaciones de sorpresa, mientras la mayoría del curso se arremolinaba hacia la puerta queriendo salir en estampida a curiosear. Bueno, les dejo este pequeño dato, anécdota y demás. Este capítulo ya se había subido. Me di cuenta ahorita porque justamente va a pasar la pelea entre Terry y Anthony. Entonces, ese capítulo lo pueden ver. Esta se llama... Qué pena haberles hecho esto. Lo que pasa es que me desordenó a veces porque es que son muchos episodios, pero el capítulo ya estaba. Si quieren, se los puedo resumir acá. Y si no, pues tapense en los oídos dos segundos. Bueno, la cosa es que estaban jugando fútbol y tatatá. Y le dijeron a Terry que si quería ser parte del equipo y él dijo que sí, pero luego se tropezó con Anthony y tuvieron una discusión y se iban a agarrar, pero Candy llegó e interceptó. Bueno, el capítulo es A través de la vida. 21, capítulo 21, parte 1 de 2. Parte 1 de 2. Ese sería el 2. O sea, que en donde me quede, Dios mío. 21, parte 1 de 2. Ay. Ah, bueno, al final le decimos, ¿en serio? Le hacemos una apuesta. Fabricio le animó. Terry sonrió en respuesta. Los jóvenes no se habían dado cuenta de que detrás de ellos, no muy alejados, había otros chicos camuflados del colegio, quienes al igual que ellos disfrutaban de la vida nocturna. Entre ellos hubo uno, al que le llamó de sobremanera la atención su conversación. Con una gabardina y sombrero negro, para no ser descubierto, Neil Digan les hizo señas a sus amigos del grupo de que estaban Grantchester y Massini allí, por lo que decidieron salir sigilosos hacia otro bar, para no ser vistos o correr el riesgo de ser delatados. Pero entre eso, Neil se llevó consigo la satisfacción de haber escuchado algo que le podría interesar, saber a su hermanita. Terry, mientras tanto, consideró hacer lo que Fabricio le proponía por un momento. Bueno, entonces, ¿en serio? ¿Hacemos una apuesta? Fabricio le animó. Terry sonrió en respuesta. Bueno, la historia con Fabricio y Terry era que habían hecho una apuesta que si era capaz de enamorar a Candy. Justamente está con Anthony, pero la apuesta era ¿El joven que me ama? Capítulo 1. No. A través de la vida, capítulo 21, parte 1 de 2. Dios mío, es raro. Pero 21, si yo ya sé que ya eso ya lo terminamos. Porque recuerda sus ojos, su respuesta fue simple. Líos y confusiones. Luego seguirían Las maldades de Elisa y Neil. Bueno, ahí vamos. Disculpen el revoltijo, pero así es. No sé por qué tengo desordenado esto, pero... Ay, Dios mío. Espero que sí hayan visto lo que sucedió. Y si no, y si estamos malos, y yo no fue que no lo subí, les resumo. Estaban haciendo un partido de fútbol. Anthony es el capitán del equipo. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Anthony es el capitán del equipo de fútbol. Entonces estaban jugando y demás. Entonces faltaba un jugador para el equipo contrario. Entonces, como Grantchester siempre ha sido un muchacho solitario, alguien llegó y le dijo, venga, me imagino que es de esos reclutas, ¿no? De esos árbitros y demás. Vieron cualidades en Terry. Le dijeron, venga, Grantchester, usted quiere participar, usted debería hacer algo. Mantiene por ahí solo, sin hacer nada. Y entonces Terry dijo, bueno, está bien, hagámosle a ver qué. Así iba a probar sus destrezas y demás. Justamente se encontró que el equipo rival era el de Anthony. Entonces iban a jugar el partido y demás. Pero antes de que se fueran a discutir sobre el balón, obviamente tuvieron una dificultad y pelearon los dos. Y luego llegó Candy, interceptó por los dos. Y los dos quedaron, mejor dicho, más picados que nada. Ahí sí que se tienen súper odio. Y luego, pues, él tiene un amigo. El amigo se llama Fabricio, ta, ta, ta. Y Terry, pues, la vida él es nocturna. Él siempre va por allá a bares y a fiestas. Y a él le gusta la huachafita y la vaina. Y bueno, con un tal Fabricio, ta, ta, ta. Y luego hicieron una promesa. Dieron, te pongo un reto grande. A que no eres capaz de conquistar a Candy. Y que no sé qué, 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 cuándo. Y Terry, a mí me gustan los retos. Soy capaz de enfrentarme a lo que sea. Bueno, eso por sí fue que no lo subí. Dios mío. Pero igual la lista de reproducción está. Yo, ya me han escuchado 13 minutos, pero es poquito. Peor sería si fuéramos más lejos. Pero bueno, las maldades de Elisa y Neil. Tres jovencitas presurosas cruzaron el jardín desde la capilla del colegio con dirección a los salones de clase. En medio de sus entusiastas conversaciones en compañera de otros cursos de salida de la misa dominical, habían olvidado la convocatoria a reunión que les hiciera su profesora dirigente de curso para ultimar detalles sobre el festival de mayo, el cual se realizaría todo el fin de semana. Ellas, al igual que el resto del estudiantado, estaban tan emocionadas charlando sobre el baile que tendrían ese mismo viernes que habían perdido la noción del tiempo. No puedo más. Siento que voy a caer en cualquier momento. Se quejó Patty con la voz entrecortada por el esfuerzo mientras Annie la tomaba de la mano para ayudar a seguir. Vamos, Patty. Falta poco. No desmayes. Le alentó. Desde hace unos cuantos días, al verse correspondida en sus sentimientos por Archie, era un derroche de felicidad y optimismo. Ya casi llegamos, chicas. Ese es el atajo que me enseñaron a Anthony y a Styr. Les animó Candy quien, poco antes, había sugerido usar aquel sendero casi intransitado del colegio recordando con ternura la tarde a principios del mes de abril que pasaran estudiando ella a Anthony, y el cual la habían terminado en un escape similar. Las tres amigas tuvieron que bordear el edificio central y bajar por unas escalinatas antiguas de piedra. Ya cerca de la residencia de las chicas, más cuando estaban por llegar, se encontraron con alguien inesperado. Candy fue la primera que detuvo la improvisada maratón al verlo, sintiendo que el corazón se paralizaba por fracciones de segundo porque sabía que esa vez ya no habría escapatoria y tendría que enfrentársele. Arrimando en la pared cerca de la entrada estaba Terry Grantchester, cruzado de brazos como acostumbraba, peligroso pero atrayente, esperando. Annie y Pat el instante retrocedieron, pero Candy permaneció estática. Sabía que mostrarle que la intimidaba no le conduciría a nada, además que sería como darle un punto más a favor a su crecido ego, cosa que no haría. Él estaba acostumbrado a que medio mundo le temiera, pero eso no iba a ser el caso en esa situación. Chica, debemos llegar al salón, recuérdenlo. Les instó con seriedad a sus amigas para que demostraran firmeza, sin quitarle la mirada de encima a él ni un instante, tal como lo hacía con ella. Las chicas apretaron los labios, bajaron las miradas y cruzaron enfrente de él rápidamente. Tantas historias malas sobre su persona habían calado hondo en ellas, y a esas alturas estaban convencidas de que era un completo rufián. Aún sin antes haberlo tratado, Candy no se quedó atrás, siguió detrás de ellas con la frente en alto, mientras recordaba con resentimiento su comportamiento peleonero e irrespetuoso del día anterior, tanto para ella como para Anthony. Así como las frases de burlas indirectas que le había venido recitando últimamente, por lo que desde ya consideraba que no merecía la pena prestarle atención, ni mucho menos ser su amiga. The Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 Esta parte también ya la había leído. Luego discute con Ter, tatatá y demás. Bueno, hasta la mitad. Pero voy a repetir la historia. Me voy a tomar la molestia. Ustedes dirán, ay, este, me merezco y lo otro. Pero yo también soy ser humano, también tengo mis cositas, también. Ustedes saben que todo esto es tiempo que uno invierte en ustedes por darles cariño, y lo hago por pasión. Me gusta lo que hago, no lo voy a negar. Bueno, vamos a seguir hasta el final, pero si ya han escuchado esa historia, pues vuelven y la escuchan, o la adelantan hasta donde más o menos presienten que van. Bueno. Ay, esto no vuelve a pasar, muchachas. Solo que esto es tan enredado y son tantos capítulos. Bueno, continuemos. Vaya, al parecer de todo, después de todo tenía razón. No eres lo que pensaba. Eres igual al resto de las otras chicas. Fueron sus primeras palabras al despegarse de la pared cuando ella pasó a su lado. Candy se detuvo y lentamente se volvió a mirar solo para comprobar que él tenía la vista fija en ella. Supo que era tiempo de aclarar las cosas. Candy, vamos, le recordó a Annie algo nerviosa junto a Patty ya en el umbral de la puerta. Estaban a un solo paso de entrar y Candy estaba consciente de ello. Pero sabía que no, de no inmutarse por la alusión podía evitarse cualquier discurso en vano, pero decidió en ese momento no hacerlo. Sigan ustedes, chicas, le dijo sin mirarlas. Yo iré enseguida. Annie y Patty sabían que su amiga era obstinada y decidida, por lo que se marcharon sin poner más reparos. Los dos rebeldes se quedaron entonces solos para poder, por fin, tener la oportunidad de hablar. Candy se sentía invadida por un shock repentino por tener que enfrentarse de improviso a él. Sentía que las piernas le temblaban más. Se obligó a parecer valiente. Tú no me conoces. Le dijo para empezar al tiempo que lo veía escrutarla profundamente con esos intensos ojos azules que la hacían sentir nerviosa con esa seriedad tan característica en él que le hacía parecer malhumorado siempre. Su melena castaña se mecía con el viento y por primera vez se dio cuenta de que se reflejaba en ella un halo rubio oscuro cuando le iluminaba el sol. Candy notó cuánto frío hacía hasta que tuvieron en frente a frente el tiempo. Mientras tanto, parecía empezar a correr lento y real. Tus actos definen tu personalidad. Te muestran cuál eres. Y tal como yo veo, vanidosa, conformista e hipócrita, Terry le reiteró sin reparos, acercándose al seductor como era, con su forma felina, hablándole de cerquita en voz baja para que entendiera claramente al punto de hacerla retroceder. Quería conseguir en ese efecto de intimidación en ella y lo estaba logrando. Quería restregarla en la cara lo coqueta que era con él, aunque aparentaba pureza y fidelidad delante de su pareja. Candy lo miraba sin poder creer que fuera tan descarado al estarla insultando tan abiertamente. —¿Cómo te atreves? No tienes derecho a opinar sobre mí. Protestó indignada sintiendo como los colores se le subían al rostro por la turbación y el coraje. Terry mostró su sonrisa retorcida tan característica empezando a disfrutar de la discusión. Mientras tanto, ella continuó. —Si vamos a empezar por eso, tú tampoco eres lo que yo creía en un principio. —Decidió atacarle. —¿Ah, sí? Eso se pone bueno. Me interesa saber esa parte, contestó él con sarcasmo cruzando de brazos. —Vamos, dime qué es lo que piensas de mí. Luego se colocó una mano detrás del oído para fingir que la escuchaba mejor. A pesar de que Candy sabía que estaba burlando de ella, no iba a quedarse con el hueso atravesado en la garganta de todo lo que tenía que decirle. —Pensé que eras un buen chico, añadió al escuchar esto Terry se rió. Pero a ella no le dio importancia y siguió. —Pero veo que en realidad eres un patán, engreído y egocéntrico. Sobre todo, se carcajó al verla ponerse más arrojada de lo que ya estaba por el enfado. Y en el fondo aquello también le ocasionó ternura, por lo que poco a poco se fue ablandando su comportamiento. —¡Vamos, pequeña pecosa! —Di que soy un monstruo y te ahorrarás la rabia. —Di que soy un monstruo y te ahorrarás la labia. Le dijo acercándose de nuevo y tomándole, esta vez la barbilla suavemente, haciendo que ella le retirara la mano con arrebato. De verdad estaba logrando que la empezara a odiar. Candy no dejaba de preguntarse dónde estaba el chico lindo y carismático que había conocido a bordo del barco. Parecía entonces que solo había sido un producto de su imaginación. —¿Sabes que al froncirte así se se notan mal las pecas sobre tu naricita respingona? —Le comentó en forma burlona y aquello hizo enojar peor. Era increíble que fuera tan confianzudo. —¿Y si es así qué? —Me gustan mis pecas. —Le encaró. —Bien. —Entonces voy a empezar a decirte mona pecosa. —¿Qué? —Candy no podía caber más en su irritación. —Claro. —He visto tus paseos por los árboles, sobre todo en las noches, le recordó el guiñándole el ojo, haciendo que ella tuviera que cubrirse el rostro con las manos al reconocerse descubierta. —Eres un mocoso atrevido, le insultó reponiéndose por no saber más que decirle. —¡Uf! —¡Me la dejaste suave! —No me vuelvas a hablar. No te quiero volver a ver. No quiero ser tu amiga. —Quiero que te mantengas a cien metros de distancia. —Le gritó Candy, desesperada. Nunca nadie le había humillado tanto y en tan poco tiempo. —Ni siquiera en casa de los Ligan. —¿En serio? —¡Qué sentencia tan terrible! —se mofó él. —Y no me digas. Ahora vas a correr a contarle de esto a tu peor es nada. Ese rubio insulso que se cree mucho porque es capitán del equipo de fútbol. —No te metas con Anthony. Él es una magnífica persona. No es como tú, refutó ella. —¿En serio? Eso no fue lo que me pareció ayer durante la pelea. No vi más que un fanfarrón debilucho. —No creo que resistiría más de dos contiendas. Terry le encaró. —No sabes lo que dices, Anthony. Es mejor que tú en todos los aspectos te puede derrotar cuando sea. Además es un gran ser humano, no como tú. Él tiene gran corazón. Candy defendió con rabia a su enamorado. Pero cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. —No tienes derecho a hablar mal de él. —¡Ja! No sé dónde has sacado esa idea equivocada del derecho. Por si no lo sabes existe la libertad de expresión y yo puedo hablar de quien me dé la gana. Contradijo él. —Pues yo no te voy a escuchar. Ya me cansé. Decidió ella tapándose los oídos con las manos en una acción de defensa algo infantil, pero eficaz. Sin embargo, a Terry no le gustaba perder y por ello no dudó en acercarse y alzarle la voz para hacerse oír. —Estás resentida porque lo golpeé. Pero déjame decirte que eso no fue nada. La próxima vez que se meta conmigo le irá mucho peor. —No me vengas a amenazar. Él se puede medir contigo cuantas veces quieras y no perderá. Es más, puede dejar patas arriba a diez cretinos más iguales a ti. Y todos con armónicas. Puede destrozarlos y las armónicas botarlas diez armónicas al mar. Vociferó Candy empujándolo. Terry se moría de la risa. —¿Con qué esas tienes? —Ya veremos cuál de los dos tiene razón en la próxima pelea. Desafió. —No habrá una próxima pelea. Determinó ella resuelta y se volteó dispuesta a alejarse. Ya no valía la pena seguir perdiendo su tiempo allí. —¿Ah, no? —¿Y quién eres tú? —¿Su mamita para decidir por él? —le gritó Terry para capturar su atención. Pero ella ya estaba resuelta a ignorarlo. Sabía todas las cualidades que tenía su Anthony, lo fuerte, varonil y apasionado que era, por lo que no le hizo al menor caso a sus comentarios. Tomó aire respirando profundo para volver a retomar la calma y prosiguió su marcha. No obstante, se volteó en cuanto llegó a la puerta. —Soy una persona que lo ama y que no va a dejar que gente como tú le haga daño. Le respondió con calma y entonces fue Terry quien comenzó a morirse del coraje. —Eso está por verse. Vociferó. —Así como he de presenciar cuando lo dejes y decidas venir hacia mí. Candy no podía concebir lo que escuchaba. Solo movió la cabeza con desaprobación, convenciéndose de que, en definitiva, Terry Grantchester era un caso perdido. Sin más, optó por alejarse del lugar. Terry se quedó con una sonrisa. Algo marcaba en los labios al final, cuando le había forzado la situación para tener la última palabra, sentía que aquella discusión que recién acababan de sostener solo alejaba más de ella y eso era lo que no quería. —Y yo te estaré esperando, añadió para sí. —Aún no he decidido si llevar mi cabello recogido en un tocado para que luzca mejor el escote de mi vestido, o si arreglármelo en unos tirabuzones. —De uno u otro modo luciré preciosa, comentaba Audrey, en el curso alabándose a sí misma mientras se contemplaba en su espejo de mano. —No lo creo, argumentó Elisa, y cuando la rubia se volteó a mirarla con asombro, pues supuestamente era su amiga, corrigió. —No creo que los tirabuzones te luzcan tan bien como a mí, se vanaglorió haciendo alarte de algo en ella que ya era su marca personal. La otra, las otras sonrieron. Estaban en pleno salón de clases, pero como era domingo no les importaba estar rodeadas de una decena de revistas de moda, ya que debían elegir los modelos de vestidos a comprar, o las tendencias a lucir para llevar el día del baile, por lo que se encontraban algo ansiosas a la espera de que llegara la maestra dirigente a pronunciarse sobre las actividades del Festival de Mayo. Todo lo que estuviera, todo lo que tuviera que ver con ese tema, en esos días era motivo de interés y causante de emoción. Ya no puedo esperar para lucir mi hermoso vestido de seda nuevo. Mi mamá me lo hizo elaborar por uno de los mejores modistas de París, comentó Elisa. Oh, Elisa, tienes tan mala suerte. Digo, tanta suerte. De seguro que ese día vas a lucir maravillosa, expresó Violeta alabando tal como la despiadada pelirroja le agradaba. Y por eso mismo le permitía ser parte del grupo. ¿Quién cree que sea el espíritu de la flor este año? Preguntó Elisa, la mejor amiga de Elisa, refiriéndose al título que se le daba durante el festival a la chica más agraciada. Y bueno, ya saben que esa historia ya la leí. Y la estoy repitiendo, ya casi llegamos a la mitad. Ustedes saben que leíeron el festival a Candy. Y Elisa se llenó de coraje. Ja, ja, ja. Ya los espolíe. La mejor amiga de Elisa, refiriéndose al título que se le daba durante el festival a la chica más agraciada y linda del colegio, era un sinónimo como reina del baile. Y todas las chicas, pues querían ser la reina del baile. En eso, Candy ingresó al salón hecha un vendaval. Estaba que se la llevaban los demonios. ¿Cómo podía ser posible que Terry Granchester, que casi ni se atrevía a dirigirle la palabra unos días atrás, le hubieran dicho a todas aquellas cosas de esa mañana? Discutiendo con ella tan feo, sonrojada y totalmente enojada. Caminó directo a su pupitre sin detenerse a mirar a nadie o prestar atención a las conversaciones frívolas que se cernían alrededor y se dejó caer en él. La hermana Sofía entró justo después, casi pisándole los talones, por fin a dar las esperadas indicaciones, haciendo que todas de repente guardaran un forzado silencio, aprestándose a escuchar. Mas Candy tenía la cabeza en otro lado. En esos momentos sentía que no quería volver a ver a Terry de verdad. Tenía coraje consigo misma y pena por haberse engañado, ya que él, al parecer, no era ni la sombra de lo que había imaginado, sino solamente un problemático insoportable de quien no valía la pena ser amiga. Estar a la moda no es una obligación para todas las chicas de sociedad. Yo, por ejemplo, tengo centenares de vestidos de fiesta en casa, pero le pedí un nuevo a mis padres para la ocasión. ¿Tengo un estilo que cuidar? Conversaba Audrey a sus estiradas amistades. Tienes razón Audrey. La moda es su obligación para toda chica, pero siempre habrá excepciones. Prefirió Luisa haciendo alusión a Candy, quien se encontraba a pocos metros de ellas. Claro, hay quienes, aunque se vistan de seda, igual mal quedan. Opinó Elisa cruzándose de brazos con toda la intención de hacerla sentir mal. Pero Candy procuró no darle importancia. Era más relevante el asunto que pasaba por su cabeza. Estaba consciente de que Anthony no era ningún debilucho como Terry le había llamado, y que podía enfrentársela en cualquier momento. Sin embargo, dentro de ella no quería que eso sucediera, que ambos volvieran a pelearse. Aunque por desgracia estaba segura que después de su infortunada conversación de esa mañana con el rebelde, ese no buscaría otra cosa más que hacerle la vida imposible a su amor. Ay, suspiró frotándose las sienes. Quería descubrir la forma de alejar a Anthony de ese odio personal que sentía hacia el aristocrata malcriado, porque no quería volver a verlo lastimado y por qué no decirlo tampoco a Terry, por muy mal que ahora le cayera. Pero su Anthony, su Anthony, era la causa más grande por la que velar. El que siempre la protegía y se mostraba pendiente de que estuviera bien. Ya era tiempo de retribuirle todos esos cuidados y mimos. ¡Candy! ¡Candy! El llamado insistente de Annie le ingresó. Le regresó de la lejanía donde se había extraviado debido a sus cavilaciones. ¡Candy, estás bien! Preguntó Patty, algo preocupada. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? Contestó, despejándose, el aturdimiento asombrada. La hermana Sofía acaba de mencionar tu nombre como espíritu de la flor, respondió Annie emocionada. ¿A mí? ¿Sí dijo que todas las chicas que cumplen años en mayo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Dije que todas las chicas que cumplen años en mayo lo serán, Candy. Es genial, opinó alegremente Patty. La designación de espíritu de la flor era el sueño de todas las chicas en el San Pablo. Quienes tenían la suerte de ser elegidas eran tratadas de forma especial durante el día del baile. Desfilaban como princesas en una carroza llena de flores con muchachos. Como sus escoltas, era un honor muy especial. Candy pensó con ilusión en Anthony, que fijó su fecha de cumpleaños en ese mes con gran. Agradecida estaba con su dulce amor por tantas cosas maravillosas que ocurrían en su vida gracias a él, y pensó en cómo recibiría la noticia. Se imaginó su rostro sonriente contemplándola con amor, al punto que comenzó a sentir mariposas en el estómago sin darse cuenta. Se prometió entonces demostrarle ese día la bonita que podía ser, que ya era casi toda una dama, digna de estar a su lado, como deseaba que llegara el viernes a aquella fecha tan esperada donde disminuían las reglas para poder bailar con él. Y estar todo el día a su lado, libremente sin nadie que lo censurase o molestase tan tranquila entre sus brazos. Candy, con coraje, Candy, Con coraje, Eliza no podía concebir que su peor rival hubiese sido elegida para ser princesa del baile, y ella no. Debe haber un error. ¡Guau! ¡Qué suerte! Chicas, ¿se imaginan? Candy ha sido designada espíritu de la flor. Y es además la novia del capitán del equipo de fútbol. Juntos van a ser una sensación. La pareja más bonita de toda la fiesta, comentó. De forma inocente, Regina, la presidenta, acercándose un rato al grupo de estiradas para anotar su nombre, de las que quisieran inscribirse a los concursos o diferentes actividades que se realizarían durante el festival. Pero para Eliza, aquel comentario despertó un grito de guerra dentro de su cabeza no puede permitir que Candy fuera la más hermosa o la más deseada de la fiesta. Eso solo pasaría sobre su cadáver. Bien, señoritas. Las que ya terminaron de anotarse para las diferentes actividades pueden retirarse. Les deseo un bonito día y les aconsejo que descansen. Una ajetrea semana nos espera, concluyó la hermana Sofía sonriendo con complicidad. Y ni bien se retiró la algarabía en el aula, no pudo contenerse más. Todas estaban emocionadas y no dejaban de hablar de vestidos, de peinados o de galanes. Algunas se hablaban de Cheyenne, Dios mío. Sabían que de por sí, que la semana que llegaba iba a ser de poca actividad porque todos en el colegio iban a estar ocupados en la preparación de la festividad. Esto incluía tanto a alumnos como a profesores o empleados, ya que el plantel debía estar impecable porque ese día también acudían padres de familia e invitados. Candy, ya hablando con seriedad, ¿en realidad estás bien? Ese patante hizo algo. Annie quiso saber. No, chicas, no se preocupen, no pasó nada, contestó ella. Estoy bien, era solo un pequeño asunto que debía saldar con ese rufián. Menos mal, estuvimos a punto de llamar a la hermana Grey para que te salvara de cualquier cosa, mencionó Patty con seriedad. Pero aliviada al fin y contenta de que su amiga estuviese a salvo, Annie la miró con extrañeza a Candy como si no se tragara del todo la historia, pero al final, encogiéndose de hombro, decidió pasar a tocarles un tema que sí era de gran interés. Bien, chicas, ahora que todo pasó, vamos arriba. Podemos mirar los catálogos de moda que me envió mi tía. Ella vivía aquí en Londres y se ofreció a conseguirme el vestido que ella elija para la fiesta. Si una de las dos les gusta, algún diseño, el que sea, no hay problema. Podemos encargárselo, es amiga de los mejores astres de las grandes casas de modas de la ciudad y no se preocupe por el dinero. Me lo reconocen después, expresó la dulce peli negra de buen ánimo. ¿En serio, Annie? Gracias, expresó Patty emocionada, aunque tenía un vestido de fiesta entre su ropa. Aquel día tan esperado quería lucir especialmente grandiosa. Sobre todo a los ojos de cierto chico de anteojos que le tenía ilusionada. Ese triple papasote de gafas. Anteojos, estoy segura que encontraremos lo adecuado para lucir preciosas ese día. Sobre todo tú, Candy, que debes estar deslumbrante para bailar con Anthony. Vamos, Annie animó. Oh, Candy, ok. Candy sonrió graciosa aceptando la propuesta. Además, ya que ese día se podía invitar a quien se quisiera también. También tenía planeado escribirle una carta al tío abuelo William para que asistiera pensando en que en esa fecha era perfecta para conocerle y agradecerle por todo lo que había hecho por ella, por ser su benefactor. Las tres amigas alegremente se encaminaron enseguida. Hacia el piso de las habitaciones sin saber que las envidiosas de Elisa y compañía tenían las miradas fijas sobre ellas. Elisa no podía creer ni entender por qué Candy era el centro de atención de todo el mundo. Al principio, como una de sus peores pesadillas, pensó que aquello era una moda pasajera, pero con el tiempo, la fama de ella se iba afianzando, haciéndole una cosa inconcebible de sostener. Sin embargo, lo que más le doyía era que todos la relacionaran siempre con Anthony. Aquello se había intensificado en las últimas horas, debido a la pelea que el mencionado había sostenido con el temible Tarz Granchester. Por defenderla, aceptando así que tenía una relación con ella, que había tratado inútilmente de mantener oculta desde que pisaran el suelo del colegio. Elisa sentía que le hervía la sangre de los celos cada día odiaba más a Candy, al considerarla una usurpadora que le había quitado todo lo que le correspondía a ella por derecho. Sobre todo lo que más quería, que era a él. Ahora, como cereza en el pastel, era escogida para recibir el trato más especial durante el festival. Algo que ella se moría por tener, sobre todo porque estaría junto a Anthony, el chico más deseado del colegio, por lo que desde ya se auguraba que sería la más admirada de la fiesta. Con coraje y lágrimas de impotencia en los ojos, Elisa imaginaba cómo sería cuando llegara el momento en que ambos bailaran el vals principal en el salón, en el centro del salón. Y ella, indudablemente, agonizaría entonces porque siempre había soñado con ser ella, la que viviera ese hermoso momento junto a Anthony. Pero no lo voy a permitir, Candy. No lo voy a dejar que te salgas tan fácilmente con la suya. Se decía internamente mientras caminaba junto a sus amigas por el jardín sumida en sus pensamientos. Candy tiene mucha suerte. Escuchó entonces mencionar a Violeta suspirando. Lo tiene un chico guapísimo y popular que la ama por lo que es, sin importarle nada. Cómo me gustaría encontrar también a alguien así. Luisa y Audrey estuvieron de acuerdo y por lo bajo se quejaron por no tener tampoco esa suerte. Elisa, por su parte, decidió ir poco a poco quedándose atrás. De pronto sentía que ya no quería pasear con ellas porque debía hacer otra cosa más importante, algo que se le ocurrió de forma repentina al escuchar los cercanos silbidos del pito del entrenador de fútbol. Annie también tiene suerte. Consiguió a Archibald Corwell, que está como quiere. Papazote, opinó de Luisa. Pues yo creo que está mejor el otro, el hermano. ¿Cómo es que se llama? El de lentes. Ah, ya. Alistair. Tiene un no sé qué que me atrae, comentó Audrey, sonriendo al reparar en ello. Elisa, que afortunada eres al tener tan maravillosos primos, añadió volteándose hacia la aludida o al menos hacia el lugar vacío donde hacía poco había estado porque... Esta vez, está a veces cuando no se sentía bien por algo. ¿Acostumbrada a desaparecer? ¿Elisa? Preguntó asombrada. ¿Cómo lo hace? Parece que hiciera magia o algo así, opinó Violeta. ¡Ja! Magia negra será, corrigió Audrey, cruzándose de brazos. Como hipnotizada, sin medir exactamente la magnitud de lo que iba a hacer, Elisa caminó en dirección al campo de fútbol. Sentía que perdía la cabeza al pensar en Anthony. Tanto tiempo lo había amado en silencio. Desde muchísimo tiempo antes que Candy, de repente, apareció ella para espantarle todos sus sueños que desde niña había construido. Nadie conocía con exactitud cuán grande era el sentimiento que tenía hacia él o cuánto amor atesoraba todos los dulces recuerdos que los momentos que le habían pasado juntos. Nadie sabía tampoco de todas las noches que había pasado llorando aferrada a su almohada, adolorida por saber que lo estaba perdiendo porque ella se lo estaba quitando. Cuánto había sufrido a reconocer que su príncipe rubio ya no era el mismo de antes, que en algún momento el tiempo había ido, el dulce chico que solía leer la historia de niñas, el muchacho amable que le enseñó a montar a caballo o patinar sobre el hielo cuando tenía diez, o aquel que con delicadeza le curó el gran raspón que se hiciera en la rodilla un día al caerse de la bicicleta, aquel que siempre la defendía cuando Archie o Steele peleaban con ella, quien solía escuchar sus problemas para después aconsejarla y también el que había estado segura que iba a regalarle su primer beso el día de su doceavo cumpleaños después de entregarle un obsequio y abrazalete de plata, que hasta la fecha nunca se quitaba y aquel mágico momento hubiera sucedido de no ser por la interrupción que la tía abuela en la sala de estar para llamarlos al comedor al notar que se encontraban solos, pero ahora él, cambiando, era frío con ella, amable pero lejano, las cosas ya no eran las mismas así, ella se esforzaba por socializar con él, por más que buscara ya no encontraba en sus ojos aquella ilusión que antes le surgía cada vez que la viera, como Elisa deseaba que existiese una máquina del tiempo para regresar a aquellos lejanos días, poco tiempo antes de que Candy Blanca apareciera para echarlo todo a perder, aunque pocos lo creyeran por la coraza con la que siempre se cubría, ella también tenía sentimientos, tenía un corazón que la tía con pasión y estaba enamorada, y el hecho de no ser correspondida la desgarraba, cuando menos se dio cuenta que ya estaba parada enfrente de la cancha observando el equipo entrenar, fijando su mirada nostálgica solo en aquel que le importaba, por quien sufría tanto en silencio lo vio jugar moverse con destreza cuando se apropiaba del balón, disfrutó de verlo dando indicaciones siempre a los otros como el gran líder que era, con el sudor perlando su vigoroso cuerpo por el intenso esfuerzo físico y los cabellos finos, brillándole con el sol, estaba extasiada maravillada observando su ángel, a tal punto que notó que algunos de los jugadores reparaban extraños en ella, y peor aún que la pelota se escapaba en un momento producto de un tiro erróneo que iba directo hacia ella, solo un grito de advertencia la alertó poco antes del impacto, ¡Hey! ¡Cuidado! A duras penas alcanzó a cubrirse el rostro con los brazos sin embargo, el golpe fue tan fuerte que la envió de sopedón al suelo, en medio de su grito agudo, ¡Elisa! Y entonces la escuchó gritar preocupado a él, al reparar en ella y desde el piso, aún con los ojos cerrados dolorida, y asegurada de que se le iban a hacer moretones en los brazos pensó que después de todo le había valido la pena, que aquello sucedería con tal de llamar su atención, lo sintió correr hacia ella asustado, agacharse hasta donde estaba y tomarla entre sus brazos para comprobar que no se hubiera hecho daño, ¿Estás bien? Le preguntó con preocupación y ella abrió lentamente entonces los ojos para mirarlo embelezada. Ya hacía buen tiempo que no estaban así de cerca. Sí, gracias, contestó en voz baja. Antonio se sintió aliviado pero también un poco incómodo y enseguida procurando tener mucho cuidado le ayudó a levantar. Gracias a Dios estás a salvo pero pudo haber sido peor. Este no es lugar para una chica menos aún para pasear. ¿Qué estás haciendo? Le regañó mientras le ayudaba a sacudirse el polvo de la ropa y los brazos. Protector como era, ella por su parte solo acercaba a mirarlo con amor. Sin embargo en un momento, él sin querer al revisar sus brazos, rozó uno de los golpes provocando que viera estrellas de dolor. ¡Auch! Se quejó. ¿Si te lastimé? Replicó Anthony luego le hizo señas con la mano al entrenador pidiendo tiempo fuera. Disculpen, tengo que llevar a mi prima a la enfermería. Escusó. Le concedieron el permiso y mientras se retiraban un poco de silbido se escuchaban en el ambiente. Algunos de Moffa celebrando a él una nueva conquista y otros halagos hacia ella, quien aún a pesar de ser malhumorada y malintencionada y chismosa, era una chica muy atractiva. Anthony, no es para tanto, estoy bien, le aseguró. Solo necesito descansar un rato, me duele un poco la cabeza. Exageró con un propósito. Anthony se mostró de acuerdo. La acompañó hasta una banca, un poco alejada, de la cancha de fútbol, donde se pudieron sentar un rato tranquilos. Caballerosamente, él le ayudó a tomar asiento. Gracias por cuidarme, Anthony, expresó Elisa con dulzura fingida. No es necesario que me agradezcas, eres mi prima. Si no quisieras, cuidaría de ti, respondió él con firmeza, haciéndole bajar la mirada. Siempre has sido así desde que éramos niños, siempre has estado pendiente de mí. Anthony solo sonrió. Eres mi sangre. Elisa tomó entonces fuerza y valor para brindarle una mirada intensa, coquetamente, coqueteándole con los ojos. Sabes que también me preocupo mucho por ti, eres muy importante para mí. Anthony asintió sin saber qué más decir. Sospechaba por donde iba el asunto, por lo que buscó la manera más útil de excusarse para volver al entrenamiento. Lo sé. Bueno, debes descansar un poco. Yo debo volver. Entonces ella hizo algo que lo desarmó. Le dijo acercándose y poniéndole el dedo sobre los labios con sensualidad. Ya sé lo que vas a decir. Te vas a excusar con eso de que tienes que volver a entrenar, que es muy importante para ti y para el equipo, mientras de estar bien preparados para cuando empiece el campeonato. Anthony se asombró de que aún tuviera ese don de leer tan bien, en él a punto de expresarse con palabras así, sus propios pensamientos con claridad. Pero yo también tengo cosas importantes que decirte. Y creo que merezco un pequeño espacio de tu tiempo. Continuó poniéndole su mirada más dulce, sacando a flote a la mujer serena y hasta podría decirse tierna, que solo ante él dejaba ver. Anthony entonces se obligó a esperar un poco. Era consciente de la antipatía que se sentía ella hacia Candy. Y había cosas que le había hecho o permitido con la única finalidad de denigrarla, que no podía olvidar, por no contar, las que solo sospechaba. Todo aquello había contribuido también para alejarlo de ella. Te extraño. Logró soltar el fin a Elisa. Extraño aquellos tiempos en que pasábamos la mayoría de los fines de semana juntos, jugando, riéndonos, cuando todo entre los dos era tan natural. Despacio, entre su confesión, la pelerroja fue acercando su mano hasta encontrar la de él encima de la banca, haciendo que Anthony, con diplomacia lentamente, la retirara. Los tiempos cambian, Elisa. Respondió Anthony con seriedad. Las personas también. Éramos niños en ese entonces. Elisa aprovechó que mencionara aquella parte para sonreírle, para sonriente echar su larga y brillante cabellera hacia atrás, dejando a la vista su niveo y elegante cuello. Se recostó entonces en el respaldar de la banca y descuidó. Se ajustó de blusa. Se ajustó la blusa para que se notara más. El nacimiento de su escote. Para Anthony no pasó desapercibido. Aquella actitud era hombre. Estaba como afirmándole con su cuerpo que lo él, lo que él decía era verdad. Tiene razón al decir que hemos cambiado, pero los sentimientos siguen iguales. Elisa mencionó bajando la mirada como tímida niña buena, fingiéndose triste y comenzó a mirarse las uñas. Anthony no sabía qué decirle. Entonces ella volvió a clavarle la mirada, y esta vez, de forma seductora y apasionada. Una invitación sin palabras para que le hiciera lo que quisiera. Pero él debía detenerse. Tenía que poner un freno. No podía caer en la tentación. No debía alejarse. No debía dejarse manipular por su prima. Elisa. Yo lo siento. Debo irme. Se me hace tarde. Concluyó levantándose, llenándola a ella de coraje, al punto de que una vez más no pudo medir sus palabras. Cobarde. Le gritó, haciéndolo detener en seco. De verdad que Elisa siempre lo sorprendía. Nunca te las puedes sacar de la cabeza. Siempre tienes que serle tan fiel a esa maldita perra que no se lo merece. Elisa, cuida lo que dices. Ella es la mujer que amo y no voy a hacer nada para dañarla. Le contestó Anthony con severidad volteándose hacia ella. Dejándola de una pieza al escuchar aquella afirmación de sus labios. Lo había desesperado. Ni estoy seguro de tocar a otra mujer que no sea ella. Candy por mucho es mejor persona que tú. Eso no lo dudes. ¿Es lo que querías oír? Bien, ahora puedes regresar por donde viniste. Anthony no dijo nada más. Y tomó el camino de regreso al entrenamiento dejándola con lágrimas en los ojos. Te arrepentirás de esto, Anthony Brower. Te lo aseguro. Se dijo para sí mientras secaba sus mojadas mejillas. Luego tratando de recuperar la calma se levantó para caminar de vuelta a la sección de chicas. Iba taciturna y triste. Las esperanzas se le habían esfumado por completo y ahora se sentía humillada, rechazada, olvidada. De golpe entendía que había dejado de significar algo especial para la persona que tanto amaba. No se percató en qué momento empezó a sollozar y sin proponérselo comenzó también a correr. Quería huir de todo. Desechar los sentimientos que tenía, pero lastimosamente para ello debía arrancarse el corazón. Sabía que en esa situación solo podía refugiarse en una persona. La única que la entendiera, su hermano Neil. Sabía dónde solía reunirse con sus amigos en sus tiempos libres, por lo que corrió sin detenerse hasta llegar a la parte oeste del jardín para pedirle un favor. Neil estaba perdiendo el tiempo con su grupo, intercambiando entre ellos artículos prohibidos en el colegio como cigarrillos, licor y revistas para adultos. Cuando asombrando, vio su hermana llegar corriendo y llorando hacia él. Neil lloriquió desconsolada abrazándolo. —¿Pero Elisa, qué te pasa? —le preguntó él sumamente preocupado. Los amigos se apartaron un poco, rascándose la cabeza, extrañados. —¡Ah, Anthony! —apenas ella pudo balbucear. —¿Anthony te hizo algo? ¿Es eso? —No, es Candy. Elisa movió la cabeza entre lágrimas. —Esa maldita bruja lo tiene hechizado. —No puedo soportarlo. Quiero que vuelva a ser el de antes. —La odio. —No puedo soportar que todo le salga bien, aunque no se lo merezca. —Quisiera que desapareciera. —Hermanita, no te preocupes. —Sé de algo que te va a alegrar. —De hecho, una trampa sensacional acerca del lugar donde la pecosa va a alimentar a ese horrible mapache que tiene. —Es un gran hoyo donde caerá de seguro. —Uno de estos días. —No podrá salir fácilmente y disfrutaremos de dejarla allí varias horas, ya que por ese lugar no pasa casi nadie. Elisa le sonrió sintiéndose un poco mejor, confirmándole que había agradado la idea. —Entonces con voz mal calmada, con una voz más calmada, pero decidida y con una mirada llena de malicia, le pidió. —Tengo una idea mejor. —Atácala. —Dile a tus amigos que te ayuden. —No tengas piedad de ella. —Déjale a esa mugrosa una lección que no olvide. —Sólo elimínala. —Destrúyela, por favor. —Destrúyela. —A la mañana siguiente, el moreno chico esperaba escondido detrás de los arbustos a que el curso de su hermanita saliera para llevar a cabo su malévolo plan. Dieron las nueve y el cambio de hora llegó. Las alumnas del noveno curso tercera sección salieron de clases de francés para dirigirse al salón de música donde tendrían aquella otra materia durante dos horas. Ni le estaba atento a cada rostro juvenil femenino que pasara. Vio primero a su hermana, quien sabía perfectamente el lugar que se había escondido, y esta le hizo un guiño como indicando que se debían seguir adelante con el plan. Candy salió casi al final acompañada de sus dos amigas inseparables. —De verdad que no me lo esperaba, aún me siento temblar de los nervios —expresó una sonrojada y emocionada Patty. —Fue un momento tan bonito, a todo el mundo le entarneció la escena. Fue realmente un detalle hermoso. —A la boani. —Sabía que Steele se decidiría tarde o temprano. —Se ve que lo tienes de cabeza, Patty. En definitiva será una hermosa pareja. Es un excelente chico y me alegro que encuentre a una persona como tú. Confesó Candy a su amiga, haciendo que a esta se le humedecieran los ojos producto de escucharla y de toda la emoción recién vivida. —Gracias, Candy —le dijo con sinceridad. —No hay de qué, Patty. Creo que al final Annie y yo estamos tan emocionadas con esto, al igual que tú. Candy sonrió alegre y vivas, como siempre compartiendo su opinión con sus amigas sin saber que en esos momentos estaba en la mirada del pérfido de Neil, quien desde ya la consideraba un blanco fácil para su fraguado ataque. Candy, mientras tanto alejaba a todo aquello, pensaba en lo galante que le había parecido el encontrar a su primo Steele a primera hora de la mañana, a la salida del edificio de las chicas, esperando ansioso a que todas salieran rumbo a clases de catequesis. La primera del día, con la finalidad de ver a Patty y hablarle, aunque fuera un ratito, con la intención de pedirle que fuera su pareja en el baile, haciendo un gesto aún más adorable al tener escondida a sus espaldas un ramo de violetas hurtadas de los mismos jardines del colegio para entregarle. Patty se llevó la sorpresa de su vida. Como ella mismo lo había reconocido, no lo esperaba. La impresión fue inmensa, y fue un aumento cuando él pronunció su nombre de manera tan tierna en cuanto ella iba pasando cerca de él. Patty tampoco olvidaría lo que dijo después cuando ella se detuvo, ni su tono de voz tan varonil y decidido. Patty, necesito hablar contigo. Aún sigo temblando, chicas. No sé cómo pude decirle que sí. Patty sonreía nerviosa. Las tres amigas iban comentando alegres sobre el asunto y suspirando cuando alguien de repente las interrumpió. Hola, Candy. Se presentó Neil de improviso saludándola con amabilidad, algo que les sorprendió a las tres, sobre todo porque les pareció que había salido de la nada. ¿Qué tal, Neil? Contestó Candy en tono frío. Sentía desconfianza ya que la conocía muy bien, y la última cualidad que poseía, si es en la que tenía, era la amabilidad. De lo que menos tenía ganas era de hablar con él, sin embargo, era una persona educada. Podía caerle mal, pero no por eso iba a dejar de responder el saludo. ¿Qué es lo que se te ofrece, Neil? Le preguntó yendo directo al grano. No creía en tanta gentileza de su parte. Calma, calma. ¿Es que acaso no puedo pasar por aquí a saludar a mi primita? Ella fingió Neil hipócritamente mientras comenzaba a rodearla y a mirarla, como si se tratase de un buitre. Casi no podía ocultar las ansias ardientes que tenía en las venas por llevar a cabo su maquilado plan. Habían pasado más de tres días esperando con sus amigos que ella cayera en la trampa, que habían creado en el jardín, pero no sabía. No sabía si por intuición de ella misma o por contrariedades del destino se las había arreglado para no pasar por allí aunque tuviera que ir a ese tramo obligatoriamente para alimentar a su salvaje mapache. Neil se sentía en el fondo excepcionado temiendo que sus cálculos al hacerla hubiesen fallado aún cuando tenía la plena certeza de que ella siempre tomaba ese camino. Por ello decidió. Se propuso llevarla allí aunque fuera engañada o a rastras. Con sus amigos la dejarían allí, dentro de ese alejado hoyo, unas buenas horas para que escarmentara y se bajara de la nube de colores en la que últimamente le estaba tocando vivir. Algo que por sus condiciones normales jamás hubiera logrado. Sonrió con perversidad al deducir él probablemente cuando la encontraran estaría afónica de tanto gritar y que aquellos que la salvaran quizás serían los guardias nocturnos. Pensó también con gracia en lo bien que se la pasaría con unos dulces amiguitos. Dicho de forma sarcástica, que él con sus propias manos se había encargado de conseguir colocarlo allí para hacer más completa la trampa. Unos asquerosos bichos. La trampa había sido ideada para uso permanente y desde un principio ni les había hecho partícipes a sus amigos. ¿De quién sería la persona en estrenarla? Necesito enseñarte algo, por favor ven conmigo, pidió Candy. Dudó mirando a los ojos, tratando de medir la intensidad de lo que escondía. Le había escuchado pronunciar un por favor, una frase que ella creía inexistente en su vocabulario. Vamos, ven, solo será un momento, necesito que me des tu opinión sobre una cosa. Un proyecto que estoy haciendo. ¿Por qué yo y tu hermana Neil? ¿Por qué yo y no tu hermano Neil? Porque tú eres una persona sincera, Candy, añadió con seguridad. Pareciendo el mismo estar de acuerdo con Elisa. No lo era. Vamos, Candy, solo es un momento, por favor, insistió tratando de convencerla. Está bien, creyendo que lo que decía era verdad y también pensando incrédulamente que tal vez Neil poco a poco empezaba a aceptarla como a una miembra más de la familia, por lo que era una oportunidad que no debías aprovechar. Candy aceptó. ¡Can! Annie la llamó. Diciendo con la mirada que tuviera cuidado, sabía cómo eran los Ligan. No era de confiar, Candy solo asintió. No se preocupen, chicas, contestó amablemente. Ustedes sigan. Yo las alcanzaré en un momento. Annie y Patty accedieron. Pero con duda se alejaron del lugar. Ven, le indicó entonces Neil a Candy y se echó a caminar haciendo que ella lo siguiera. Después de andar durante más de cinco minutos sin decirse palabra alguna, él adelante y ella atrás siguiéndole, Candy notó que pasaba algo extraño. Para eso se dio cuenta de que se estaban yendo a una parte alejada del jardín. Casi por el camino que ella solía tomar cuando se daban sus escapadas para visitar a Clint, a su casita del árbol. ¿A dónde vamos, Neil? Se preguntó, deteniéndose en seco. Ya estamos cerca, profirió en ese entre dientes malhumorado. Candy se dio cuenta de que, en lo que referente a estudios, le había engañado puesto que ningún proyecto estudiantil podía armarse al aire libre en tal parte del colegio. Así que decidió no moverse de allí hasta que le dijera la verdad. No pienso darnos un paso más. Dime qué está sucediendo, exigió. Entonces Neil se volteó hacia ella. Tenía reflejado nuevamente ese odio tan característico en sus ojos que con fuerzas había tratado de esconder. Aún antes de que se lo dijera, Candy entendió que todo había sido un engaño y que estaba en problemas. Reconociéndose asustada, empezó a retroceder. Pero él fue más rápido y la agarró del brazo enseguida para no dejarla escapar. ¿Qué haces? Me estás lastimando. Candy gritó, tratando de liberarse del fuerte agarre de su muñeca. No irás a ninguna parte, zarrapastrosa. Te tengo ahora justo como quería. Eres un cobarde, un mentiroso. Suéltame, Candy requirió. Pero una sonrisa burlona fue toda la contestación de Neil, que enseguida tomándola, tomando toda la fuerza de sus impulsos, empezó a correr alándola de la mano hacia el espesor de los árboles, aunque ella se esforzaba con todos sus bríos por librarse. Sin embargo, el tiempo había pasado y ahora el canalla de Neil se había vuelto más fuerte, por lo que indudablemente lo venció. Ni bien estuvieron cobijados por la sombra de los árboles, la soltó. Pero no fue ni por mucho tiempo, porque apenas ella se quiso echar a correr, adivinando que se traía alguna maldad entre manos, Neil silbó a su pandilla. Para que apareciera deteniéndola en el acto. Entre ellos estaba Christian, el regordete odioso, primo de Audrey, marrano cerdo asqueroso, come hamburguesas del corral y de McDonnell's. Solo entonces cuando Candy vio a todo el grupo reunido allí, vio los barros de asqueroso del cerdo ese. Se aterró de verdad. Aparte de Neil, que era líder, y de Christian estaban dos muchachos más que no conocía, pero que tenían igual pinta de malos que ellos con mirada de la cibera y malicia hacia ella. Algo que le provocó escalofríos. ¿A dónde crees que vas, chiquita? Chiquita. Este juego recién comienza. Candy se alteró cuando sintió que los amigos de Neil la tomaban por los brazos impidiéndole escapar. Neil, infeliz, eres un cobarde, déjame ir. Le reclamó, pero el aludido... Se carcajó disfrutando del momento. No. Hasta que me supliques y me pidas disculpas por todos los malos ratos que me has hecho pasar desde que tuve la mala suerte de conocerte. Contestó él, acercándose mientras se le burlaba hasta tomar la barbilla con la mano. Momento que Candy, astuta, aprovechó. Para... ¿Para qué? Tienen que ver el siguiente episodio porque ya grabé una hora de contenido. ¿Cómo la ven? Dios me los bendiga. 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 Dios me los bendiga.